Este acuerdo, para prolongar 10 años la gratitud del roaming, permite a cualquier persona entender qué significa avanzar en el mercado único digital. Gracias a un proceso de integración consolidamos un derecho que notamos además en nuestros bolsillos, porque no habrá sobrecostes por hacer llamadas de voz, usar servicios de datos, mientras viajamos por la Unión Europea. Aprovecho aquí para proponer que nos empeñemos, como lo ha dicho la comisaria, en resolver el problema que causa el roaming a los millones de desplazados que llegan a la Unión desde Ucrania. Conectar con sus familiares y amigos que defienden allí sobre el terreno los valores de nuestra Unión contra la dictadura de Putin es una necesidad básica, y hacerlo desde aquí tiene para ellos un gravoso sobrecoste. Avanzar en el mercado único digital es además un estímulo que abre oportunidades para que la innovación propicie la aparición de nuevos servicios que fortalecen nuestra competitividad en la economía de los datos, en la economía digital. Finalmente, este paso adelante es además una esperanza. Este acuerdo demuestra que si hay voluntad de diálogo y empeño, hay mecanismos para intervenir en los precios cuando el mercado por sí mismo no funciona adecuadamente. La Unión debe desplegar con urgencia esta misma capacidad regulatoria en otros sectores como la energía, cuyo mercado necesita una mayor integración. La soberanía y la resiliencia de Europa dependen de ello.